¡Piede! ¡Piede! ¡Presta! ¡Presta! ¡Dale! ¡Prendi! ¡Piede! ¿Vale? ¿Vale? ¡Bravísima! ¡Bravísima! ¡Presa! ¡Prende el juego! ¡Decestino! ¡Porta gioco del cestino! ¡Bravo! ¿No lo podemos con él? ¡Vendamos a metterlo qua al cestino! ¡Dais un nice grass, castellte banchardo! ¡Prendi el gioco! ¡Far que el gioco del cestino Balú! ¡Dai! ¡Bravo! ¡Ah, Jolly! ¡Más que bravo! ¡Adiós hacemos otros juegos! ¡Suscríbete al canal!